Con el propósito de incentivar el compromiso de instituciones y personas que trabajan en favor de los grupos vulnerables, la fundación del Dr. Simi realizó la 14ª Premiación Nacional al Altruismo. Por su incansable labor en favor de los que menos tienen, Nieves Dolores Mogas Acosta, fundadora del Instituto de Atención Integral al Discapacitado en Monterrey y Protección al Infante con Leucemia, Asociación Civil de Jalisco, fueron reconocidos con el Premio Nacional al Altruismo 2016. Estoy realmente sumamente emocionada. Esto definitivamente da un impulso para continuar en el trabajo. A nombre de Protección al Infante con Leucemia, Asociación Civil de Jalisco, el Dr. Ignacio Mariscal recibió el premio. Un estímulo que nos va a permitir continuar con nuestra labor en el sentido de abrir la experiencia de una esperanza de vida para el niño con leucemia en general, en particular que el niño con cáncer en especial. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero, Notimex.